Nos enlazamos en vivo y en directo desde Control de Estudio con nuestra periodista Jocelyn Medrano quien nos cuenta que el ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos, Arturo Cruz afirma que de manera estratégica debe haber un solo candidato bajo condiciones de transparencia y legitimidad para las elecciones 2021 y asegura ser el precandidato del momento que de llegar al poder gobernaría con tranquilidad. Buenas tardes Jocelyn, te escuchamos, adelante con tu reporte. Buenas tardes Maribel Montenegro, que gusto informarles a esta hora. Así es, como vos comentabas, el ex embajador de Nicaragua en los Estados Unidos, doctor Arturo Cruz afirma que es indispensable para salir de la crisis un proceso de elecciones creíble y legítimo así como un candidato único que represente a los bloques opositores relevantes. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones que fueron dadas esta mañana en Acción 10 en la mañana. Y el Frente Satirista dejó de ser un partido de cuadros, dejó de ser un partido de ideologías y se volvió un instrumento. Y cuando el caudillo, el dueño del instrumento, desaparece, el instrumento se devalúa. Así de básico. Si fuese una institución, si fuese un partido de ideología, de cuadro, sobrevive. Independientemente que sea con muy poco. Pero cuando pasar de ser partido a ser instrumento, cuando el dueño del instrumento de alguna manera desaparece, el instrumento se empieza a fraccionar. Que esa debilidad profunda de este régimen, que no tiene ninguna legitimidad, tiene que en algún momento llevarlo más temprano que tarde a tener que hacer desde el punto de vista de ello las concesiones adecuadas. Ahora, van a ser lo menos posible. Y de lo que se trata es que la oposición haga que esas concesiones, que son derechos, sean lo más amplios posible. Y precisamente una de las estrategias que a juicio del doctor Cruz debe implementar la oposición es esa candidatura única en torno a esas fuerzas de oposición que son relevantes a su juicio. También habló de cómo sería su gobierno si llegara a la silla presidencial. Yo, Arturo Cruz, ahora, el hijo de Arturo Cruz, que se vaya a prestar a una elección viciada. Cuando yo vi el ejemplo de mi padre en momentos muy complicados. O sea, para mí esto no es una discusión abstracta. Es algo que yo viví concretamente. Si no hay condiciones, no se debe de ir a la elección. A ver, yo vuelvo a decírtelo. Yo personalmente tengo una gran reserva en ese tema. Pero también tengo que decírtelo. Que hay fuerzas legítimas de oposición fuertes que creen que hay que ir independientemente de las condiciones. Y eso creo que va a ser parte de un gran debate en el que van a tener que participar todos. Yo no soy un héroe histórico, ni mucho menos, pero sí creo que soy el candidato del momento. ¿En qué sentido? En que yo creo que la mayoría de la gente de este país lo que quiere es algo de tranquilidad. Y yo la tranquilidad creo que la puedo dar. ¿En qué sentido? Es algo en que yo trato de ser lo más sensato posible y trato de tener la apertura mayor hacia todos mis compatriotas. Porque yo no tengo desalinencia fuerte, salvo con un gobierno que nos sofoca. Pero en general, yo voy a hablar con cualquiera. Es decir, y si llegase a gobernar, voy a hacerlo con tolerancia, por el amor de Dios. Esa es su visión de cómo sería si llegara al gobierno. También se refirió a algunas de las críticas de algunos de los ciudadanos nicaragüenses por el hecho de que él fue embajador de Nicaragua en los Estados Unidos precisamente durante el gobierno del presidente Daniel Ortega en el periodo de 2007 a 2009. Él decide retirarse de su cargo en 2009 y pues también se le ha cuestionado que en 2012 se refirió positivamente al modelo del gobierno del presidente Ortega y del FSLN. Vamos a ver cómo respondió el doctor Arturo Cruz a estos cuestionamientos. Y yo acepté el desafío porque hay algo que se llama el interés nacional. Y yo creo muchísimo en eso, que independientemente de quién gobierna, hay momentos en que uno tiene que pensar en ese interés nacional. Asumí el cargo, lo hice por dos años, si ustedes supieran todas las cosas que tuve que enfrentar, que tuve que reconciliar, pensando precisamente en los trabajos de Zona Franca, pensando precisamente en las carreteras que se podían construir en la cuenta del milenio. Y cuando me di cuenta que mi tarea se estaba agotando, en parte porque ya yo no sentía que mi gestión era efectiva, pero sobre todo como producto de las elecciones de Managua del 2008, yo tomé la decisión de retirarme del cargo, cosa que hice en febrero del 2009. Quiero que estés claro de algo. Los que más se oponían a que yo me retirase del cargo eran precisamente los funcionarios del Departamento de Estado, que consideraban que era indispensable que se mantuviera esa comunicación con el fin de contener los excesos del gobierno. Sí, en el 2008 se dio esto de las elecciones municipales y fue cuestionado, y entonces vino el doctor Arturo Cruz y dejó su cargo como embajador, pero bueno, viene ahora y en el 2012 se habla en bien del gobierno. ¿Eso es considerado, doctor Cruz, por algunos sectores como que usted es una persona que de repente la vemos separada del FSLN, pero de repente la vemos valorando de positiva la gestión del FSLN y del presidente? Contundente y exactamente cómo usted responde a eso. ¿Le resta credibilidad a Arturo Cruz esto o realmente no? A ver, si vos me querés restar credibilidad, me la vas a restar independientemente de lo que yo te conteste. Es cuestión de sentimientos, de emociones. Hay gente que obviamente va a querer insistir en lo que quiere insistir. Y yo los tengo que respetar. Es el criterio de ellos. Yo lo que les digo es, mira lo que escribí, mira cómo lo he hecho. Yo soy un analista y en ese sentido he sido consistente con el análisis. Ahora bien, si vos no me querés dar el beneficio de la duda, te entiendo y te respeto. Pero también he dicho que ya dejemos de hablar de aterrizaje suave o aterrizaje duro. Que hablemos del despegue. Del despegue. Y para poder tener ese despegue necesitas una pista. Y esa pista son las elecciones creíbles del 2021. Sin esa pista no hay despegue. Y por eso es que yo últimamente he estado pensando y diciendo, bueno, ya superemos esa discusión de ese término que ha sido distorsionado a la voluntad del que quiera. Y empecemos a hablar con optimismo de ese despegue. E insisto, sin pista electoral no hay despegue. Ahora, cuando hablé de ese término me refería al país por el amor de Dios. Y era consistente con mi argumento de siempre. Sabete ir. De cara al proceso electoral para este año, sigue pensando que el mejor vehículo para la oposición es el Partido Ciudadanos por la Libertad. Asimismo se refirió a qué tanta presión podría ejercer el gobierno del presidente Joe Biden, el nuevo presidente de los Estados Unidos. Y dijo que sin duda hay un consenso entre demócratas y republicanos. Y que evidentemente van a ser consecuentes en el nivel de presión para con el gobierno del presidente de nuestro país, Daniel Ortega Saavedra. Es todo por mi parte. Regreso con Daniela Obando.